¡Hola amigos de YouTube! Hoy les traigo un nuevo video y pues nada amigos, empecemos. ¡Hola amigos de YouTube! Y pues bueno, luego hay ocasiones también en las que se llena nuestra casa de cerdos Pigman y todo lo demás. Y pues bueno, esto es bastante útil para evitar todas estas cuestiones, ¿no? Y pues bueno, vámonos rápidamente con lo que sería el tutorial de cómo hacer este portal automático. Pero antes vamos a ver cómo es que funciona. Aquí yo ya hice uno para que vean cómo es que funciona. Está bastante épico, a mí me gustó bastante. También queda bastante estético en lo que sería nuestra casa. Y pues ahí todo lo demás. Y como pueden ver, pues aquí está nuestro portal hacia el Nether. Y solo tenemos que presionar el botón que está de este lado y se activará automáticamente lo que es el portal hacia el Nether. Vamos a darle y vamos a ver cómo es que se activa. Y ahí está, como pueden ver, se activa automáticamente. Y nada más presionando el botón y ya podemos ir directamente hacia lo que es el Nether, ¿no? Obviamente de este lado de lo que está el Nether, pues no va a estar el circuito ni nada por el estilo porque pues es otra dimensión. Y pues bueno, vamos a meternos rápidamente y salimos del portal. Y vamos a presionar el botón para desactivarlo. Y ahí está, ¿no? Como pueden ver, ya nos podemos ir de nuestra casa sin necesidad de tener que preocuparnos por los Pigman que atraviesan el portal y todo lo demás. Y pues como pueden ver, ahí está. Está todo bastante épico. Me gusta bastante lo que es este portal. Y pues bueno, vamos a hacerlo. Vamos rápidamente a lo que es el tutorial. Es bastante sencillo, bastante rápido de hacer. Y pues bueno, vámonos rápidamente a lo que es el tutorial, ¿no? Bueno, ya tengo todos los materiales. Vamos a hacer rápidamente lo que es nuestro portal automático hacia el Nether. Y pues primero vamos a hacer lo que es el portal, obviamente, normal de lo que es Minecraft Pocket Edition. Vamos a ponerlo aquí enterradito para que quede un poquito mejor y no se vean como que un poco feas las slabs. Ahí está, vamos a hacer rápidamente el portal. Ahí está, ya quedó hecho nuestro portal de las dimensiones normales o originales, se podría decir, de Minecraft. Ahí está, vamos a poner rápidamente de esta parte dos slabs. Vamos a matar a este pollo que se vaya de aquí, ahí está. Y vamos a poner por acá unas cuantas slabs que estas slabs nos van a servir para que no se salga el agua que vamos a poner, que es la que desactiva el portal, ¿no? Y de este otro lado vamos a poner dos dispensadores que son los que, pues obviamente van a estar activando y desactivando nuestro portal. Dentro de este dispensador va a haber un balde de agua y de lo que sería el otro dispensador vamos a tener que poner un mechero, ¿no? El mechero les recuerdo que se va a acabar después de tanto uso porque, pues obviamente va a estar activando y desactivando el portal. Y, pues bueno, ese mechero lo vamos a tener que estar cambiando ahí de vez en cuando, ¿no? Y, pues bueno, ya casi terminamos con lo que sería el circuito. Ahora vamonos de la parte trasera de lo que es, pues obviamente el portal. Voy a poner por acá un poco de unas, unos cuantos bloques para que no haya problemas. Ahí está, vamonos de la parte trasera de nuestro portal. Y en la parte trasera vamos a poner cualquier bloque y encima de ese bloque vamos a poner un poco de redstone, ¿no? Ahí está y ahora vamos a poner, pues, unas cuantas lámparas de glowstone. Les recuerdo que debe de ser sí o sí lámparas de glowstone porque son un poco más conductivas con lo que sería, pues, este tutorial. Y, pues bueno, vamos a poner lo que es el glowstone en esta parte. Vamos a poner uno en la parte de arriba y otro en lo que sería esta parte, ¿no? Vamos a ponerlo por acá, ya sé como que se trabó, ahí está. Y vamos a quitarle este de abajo y ahí está, ¿no? Ahora vamos a poner un poco de redstone en la parte de arriba para poder seguir conectando el circuito, ahí está. Y ahora de esta parte vamos a poner otros dos bloques de los que sean de igual forma que, pues, es donde va a pasar lo que es nuestro circuito, ¿no? Vamos un poquito por acá, vamos a poner más redstone, ahí está. Y en la parte de acá vamos a poner una antorcha de redstone. Y en la parte de abajo de la antorcha vamos a poner otro bloque, ¿no? Y después le vamos a poner otro poco de redstone, ahí está. Y ya se va a activar automáticamente lo que es nuestro portal. Nos faltó poner del otro lado un botón, vamos a ponerlo rápidamente para poder activar y desactivar lo que es nuestro circuito, ¿no? Vamos de este lado. Ahí está. Y vamos a poner por acá el botón en la parte de abajo y ya podemos quitar lo que son estos bloques para poder activar y desactivar nuestro portal, ¿no? Vamos a darle tap aquí y como pueden ver ya se desactivó nuestro portal. Y pues bueno, también ya podemos rellenar la parte de atrás para que no se vea así feo y quede un poquito mejor, ¿no? Vamos a darle otra vez al botón y como pueden ver se activa automáticamente lo que es nuestro portal hacia el nether, ¿no? Y pues bueno, amigos, esto sería todo. Ya saben, no olviden apoyar este tipo de videos para que les traiga un poquito más de tutoriales respecto al redstone y los circuitos. Y pues bueno, amigos, esto sería todo. Ya saben, no olviden comentar, suscribirse, dar un like, eso ayuda bastante. Y pues nada, amigos. Adiós. 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 Adiós.